Ay 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 Cógelo, Lola, cógelo Dale, nala Papá, te está molestando, ¿eh? Ay Ay, ay, ¿dónde está? Nada Mira Ay, cuidado No, Javi Quítatelo, nala Dale, ahora No No, Javi, no, no, mami, no No, mami, no, así no Mira Nala Ay, ay Tan aburrido La una de la mañana ¿Qué hora es? La una y cuarto De la madrugada Jodiendo en mi cuarto El lado de ella No he tengado